Dios le volvió a abrir la ventana de los cielos, diga conmigo este ni una manaza, diga doscientas cabras y veinte machos cabríos. ¿Entró en tu mano o no entró? Diga doscientas cabras, veinte machos cabríos, veinte machos cabríos. Qué maldito, eh. Diga conmigo, entra más. Diga treinta cabellas paridas. Con sus crías, entra más, diga cuarenta machas, diez novillos, entra más o no entra más, diga veinte asmas y diez borricos. Abra la bocota, sí. Vamos de nuevo, vamos contra de nuevo, agárra las dos manos, porque ya no te entró todo eso. Ahí la hermanita ya está con las dos manos. Gloria a Dios. Mira, diga, diga, tomó de lo que le vino a la mano. Diga, un regalito para tu hermano. No, que no era de su misma iglesia, que no tenía su misma visión doctrinal. ¿Me está entendiendo? Mira que ofrecida de Dios. Diga doscientas cabras y veinte machos cabríos. Diga doscientas cabras y veinte machos cabríos. Diga doscientas jovenas y veinte carneros. Diga doscientas jovenas y veinte carneros. Treinta camellas paridas con sus crías. Treinta camellas paridas con sus crías. Cuarenta cabras y diez no vivos. Treinta cabras y diez no vivos. Treinta cabras y diez no vivos. ¿Cuántos han de una vaca? Están aquí, en la mejor zona de la vaca. Cuatro mil en diez. Sí. Vamos a creer. Cuarenta vacas y diez son cincuenta. Mil dólares, mil dólares. Diga, cuarenta vacas. ¿Cuántos han de un novillo? ¿Eh? Lo mismo. Más. ¿Cuántos van a poner los mismos? Diga, cuarenta vacas y diez son cincuenta. Diga, cincuenta mil dólares. Cincuenta mil dólares. La primera ofrendita. La primera ofrendita es cincuenta mil dólares. Doscientas cabras y veinte machos. Camilo, ¿qué va a poner una cabra? Dice que la cabra representa la insucialización. Que la cabra, hasta del pelo de la cabra. De las pesuñas de la cabra, no se pierde nada. Hay industrias. La leche de cabra, el queso de cabra. Diga, conmigo, eso es riqueza. Doscientas cabras, veinte machos. Doscientas ovejas. ¿Cuántos salen una oveja? Veinte carneros. Treinta camillas. Representa la expansión con sus crías. Cuarenta vacas. Representa el carterodosio. Porque esto se usaba para el ministerio sacerlocal. Veinte años de viejos ricos. El ministerio de las ayudas, hermanos queridos. Y le vamos a entrar a tierra. Para ser los primeros. No tenemos que ser tijoteros. No tenemos que ser piquirre y tacaños. Tenemos que abrir nuestras manos para bendecir la tierra. Para bendecir la obra. Para bendecir lo que Dios quiere hacer con nuestras vidas. Porque dice el Señor, al que tiene, se le dará y tendrá más. Pero el que dice que no tiene, hasta lo que tiene, se le quitará y no tendrá más. Adorale, adorale, adorale. ¡Aplausos! Usted es la iglesia correcta, usted es el nombre correcto, la mujer correcta para escuchar esta palabra y entrarle a Arroyito de manera diferente. Esta Arroyito declara de ser conocida por la empresa Arco que está acá para ser conocida por una iglesia poderosa de reo que se levanta en medio de esta tierra. ¡Aplaudale! 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 Todavía no se ha manifestado la verdadera riqueza de esta tierra que Dios tiene reservada porque el Señor dice que la de los sectores escondidos y los secretos bien guardados. ¿Usted piensa que Dios entregó toda la riqueza a los impíos? Lo mejor de esta tierra está reservada, lo mejor de Argentina está reservada para cuando haya un justo que se levante y Dios va a abrir las riquezas de abajo y las riquezas de arriba y las puentes de abajo y las puentes de arriba y se las va a entregar a su pueblo. ¡Aplausos! 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 A ver, sabe lo más sorprendente. Sabe lo más sorprendente, Dito. El corazón de Capu estaba tan sanado, tan sano. ¡Manténgase en pie! Ya estamos en el cielo. Él estaba tan sano. que esta ofrendosa tan tremenda ni siquiera la dio para su propia organización esta ofrendosa la dio perdón, esta ofrendosa la dio ahí Saúl déjalo ir por la que aquí está escúcheme bien se va a terminar y de una vez profetizamos pastor querido y Dios te ha permitido a ti ser un padre de generaciones porque tú eres un hombre de generaciones has venido de allá y has pasado mínimo tres generaciones, aleluya y estás aquí y Dios te va a dar vida como se la dio a Abraham, como se la dio a Jacob y vas a ver a tus hijos príncipe, vas a ver a tus hijos siendo gobierno porque Jacob no cerró su foco antes de ver a José aleluya por eso Dios te está dando hijos que ya están en el gobierno por Ramacoba se lo van a crecer y van a crecer y van a crecer y se lo han llamado padre y eres apóstol dice el señor aleluya y eres patriarca adorale 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 hay una nueva nueva manera de actuar para romper las barreras que nos han separado y esta nueva manera de actuar es ofrenda diga conmigo es honrando diga es honra dígado nuevo honra ya no es la ofrendita ni el diezmo es la honra porque Jacob prometió el diez por cierto cuando nada tenía pero cuando volvió él no dio el diezmo y dijo honra honra significa reyes honró de acuerdo al nivel que tenía delante de él porque él lo que honró Jacob a su hermano Esaú aunque parecía que este cabezón no entendía nada de los propósitos de Dios pero él no juzgó su doctrina él amó su persona vamos a mirarnos por detrás de nuestro color denominacional institucional o doctrinal y vamos a descubrir a un hombre una mujer de Dios que hay allí y vamos a honrar eso tú lo que honró lo mismo que David honró en Saúl porque Saúl estaba lejos segundo año de su reinado el Espíritu de Dios ya partió de Saúl lo que le quedaba era el traje de rey pero la unción de rey ya no la tenía sin embargo David honró la unción que había sobre él y temió cortar el borde de su manto ya a veces hemos juzgado a los hombres sino hemos respetado la unción que hubo sobre ellos y este es un tiempo de honra y este día Jacob honró al que había sido primogénito antes que él y dijo a sus criados los mandó en cinco campamentos figuras de los cinco ministerios que hay que honrar ve y si te sale el encuentro de Saúl y te pregunta ¿quién es? ¿dónde eres? ¿qué es esto que llevas contigo? le dirás que este es un presente para mi Señor pero detrás mío viene Jacob y cuando se topó con el segundo grupo le dijo lo mismo ¿qué es esto? ¿y de dónde vienen? ¿qué es esto que llevas en tu mano? este es un regalo uno presente una ofrenda de honra para mi Señor pero detrás viene Jacob llegó el tercer grupo con las vacas y los gorritos ¿qué es esto? ¿de dónde salieron ustedes? porque si hay algo que se va a sorprender la generación anterior es que los que vienen ahora vienen con ofrendotas no con ofrenditas porque antes contábamos monedas billetes de adó ahora vamos a contar billones dólares ¿amén? entonces Saúl se sorprendió ¿cómo? esa ofrenda no se entró a mi ministerio ¿de dónde son ustedes? era un lavado de dinero no, es el lavado de conciencia porque nos estamos poniendo al día un presentito porque detrás viene el príncipe Jacob llegó el cuarto y ustedes ¿de dónde son? ¿y de dónde vienen? eso es un presente para mi Señor detrás viene Jacob ya a este punto el odio el odio de Saúl había menguado ya estaba así vamos planta por todos lados llegó el quinto y ustedes ¿de dónde son? ¿y de dónde vienen? ¿y qué sento que llevan en su mano? un regalo detrás viene firman la ofrenda irá delante de ti tu ofrenda habla por ti y te lo digo así mirándote a los ojos y puedo verte cara a cara nariz con nariz frente con frente tu ofrenda habla por ti en este nivel tu ofrenda habla por ti si eres un príncipe tu ofrenda tiene que ser de príncipe y no de mentira cuando se encontraron cara a cara el Saúl le dijo ¿qué te propones con todas estas cosas que he encontrado? Jacob le dijo el hallar gracia delante de Dios ¿sabes? este es un nivel de ofrenda que no abre las ventanas de los cielos porque las ventanas ya están abiertas por los viejos ¿sí? este es un nivel de ofrenda que te da gracia aquí en la tierra no en los cielos los cielos ya están abiertos tu problema no está en los cielos así que deja de andar cantando abre los cielos porque los cielos ya están abiertos para ti lo que te tiene que abrir son las puertas aquí en la tierra no sé si entendiste esto acá se te tienen que abrir las grandes empresas porque yo quiero saber que desde el momento en que Cristo está en tu corazón yo quiero saber los altos suben y bajan aquí se te tienen que abrir las puertas aquí se te tienen que abrir las puertas aquí se te tienen que abrir las grandes empresas acá se te tienen que abrir las cosas sacó y estaba entrando en la tierra donde él se había el gobierno se te tenían que abrir las puertas y Esaú tenía la unción de la multiplicación de Esaú Esaú tampoco era un tirado ¿sabe por qué? porque Esaú dijo déjalo lo que es tuyo es tuyo yo no lo necesito ¿sabe qué pasó? Esaú también estaba lleno de billullos Esaú tenía también porque Esaú también había madurado y había crecido y había también unción sobre él ¿sí o no? ¿sabe mi hermano? aquí lo vamos a ofrendar por necesidad vamos a ofrendar por honra señores el apóstol a quien yo me sujeto no tiene problema con plata es un potentado pero yo necesito y es mal yo necesito honrarlo a él yo cuando lo veo menos que tengo que en mis manos son mil dólares por favor mil, dos mil por favor lo que sea aquí está esto es tuyo él no necesita de mí pero yo necesito honrarlo a él y cuando esto hace las puertas se abren de la fe yo no doy porque está necesitado al necesitado le doy una limosna al pobre le doy y le presto a Dios pero a los príncipes de Dios le entro con honra no le doy algo mísero le doy algo que represente su nivel de investidura su nivel de unción porque eso me abrirá puerta y me dará gracia aquí en la tierra está defendiendo iglesia usted necesita crecer en sabiduría y en gracia delante de Dios y delante de los hombres Jesucristo crecía y gracia delante de Dios delante de los hombres iglesia tú necesitas crecer delante de Dios también delante de los hombres aquí la gente te va a buscar los nabanes se van a pelear por ti porque saben que hay unción y gracia en tu vida para producir para sus negocios pero ellos no saben que tú serás el dueño de sus negocios apláudale 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 con fuerza apláudale con fuerza apláudale 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 yo quiero que grites vamos que haya un bravo de julio por favor